El Rugir de Motores se hizo presente a lo largo del fin de semana en el departamento del Guairá, donde se ha vivido una verdadera fiesta con tres días a puro rally por los caminos del cuarto departamento. La acción se ponía en marcha en la noche del viernes con la alargada simbólica en el centro de la ciudad de Villarrica, donde el público pudo ver de cerca a las mejores máquinas del continente en un show que brilló por sí sola en la noche guay. La primera etapa del Petrobras Rally del Guairá fue muy violenta y es que los caminos fueron más rápidos que la previsión que tenían las tripulaciones. Apenas en el primer ruro del día, la carrera ya se tomaba a sus primeras víctimas. El promedio de velocidad alcanzó incluso a los 127 kilómetros de la hora en algunos tramos. Por supuesto, con varios abandonos de por medio. El que sí pudo mantenerse a raya y sin errores fue Diego Domínguez, quien navegado por Edgar Galindo y a los mandos de su Volkswagen Polo GTI R5, fue el indiscutible rey en la etapa. El experimentado piloto del DTA marcó el ritmo ya en los tres tramos de la mañana, cerrando el primer ruro del día con 30 segundos de ventaja sobre el segundo mejor ubicado. En la segunda sección, Domínguez no bajó el ritmo para embolsarse las tres especiales, cerrando así la etapa con tablero lleno. 6 de 6 especiales ganadas y un colchón a su favor de 52 segundos.10 al frente de la clasificación general. Segundo se colocaban Gustavo Saba y Fernando Moussano con otro volván en Polo GTI R5. Saba empezó la etapa con muchas dudas, pero encontró su mejor forma en el duro de la tarde para escalar al segundo puesto, relegando al Skoda Fabia Radios Evo de Augusto Vestar y José Díaz al tercer lugar luego de una reñida batalla por la posición. En la RC2N el dominio también fue absoluto en favor del actual campeón, Nicolás Tomboli y Juan José Sánchez, quienes con el Mitsubishi Lancer Evo 10 mandaron a placer en su clase. En la atracción simple a Milka, Tony Servín con Cristian Ramos y a los manos del Honda EP3 han sido implacables en la etapa, logrando liderar la general de la F2 con una ventaja de 4 segundos.4 sobre el Honda de Omar Benítez y 15 segundos.3 sobre el Peugeot 208 Rally 4 de César Cruz. La F2 con una ventaja 25 días del Rally de Santaní 2020, momento donde Diego Domínguez se llevaba la victoria con el Hyundai i20 R5. A partir de ese punto, la pandemia y el cambio de montura a Volkswagen, el popular patrón estuvo en varias ocasiones cerca de la victoria, pero diversos problemas impedían ese festejo en lo más alto del podio. Pero esa racha se cortó con una contundente victoria en el Petrobras Rally del Guairá, donde ya en la etapa 1, Domínguez y Galindo habían sacado amplias diferencias con respecto al segundo dedicado. Hablamos de Gustavo Saba. A Domínguez le bastó el domingo con ganar el tramo largo del día de 18 kilómetros para luego administrar las diferencias con Gustavo Saba, quien pese a salir con todo, le fue imposible reducir esos 50 segundos de colchón que había conseguido el experimentado piloto del DTA. Domínguez cerró la Power Stage para sumar así su victoria número 21 en el Petrobras Nacional de Rallys, la primera con el Polo GTI R5 y la segunda por los caminos del departamento del Guairá. Además, Domínguez aportó la victoria número 31 para Volkswagen en nuestro país. Gustavo Saba completó el 1-2 del Polo GTI R5, mientras que a gusto de estar con José Pepe Díaz, consiguió un gran tercer puesto a los mandos del Escola Fabia de Rally Ocebo. Nico Tomboli fue absolutamente dominante en la clase RC2N. Sin cometer errores, se llevó la victoria en la clase, empezando así la defensa de su título en la clase de producción. En la atracción simple, Omar Benítez encontró la victoria luego de una debacle total en la división. Amir Kerservin, líder tras la primera etapa, no largó por la mañana por problemas con el coche. Franco Papalardo sufrió un jolad de pista, al igual que César Cruz con el Peugeot 208 Rally 4, con lo que cambió absolutamente todo en la tabla de la F2. Benítez, con su Honda, hizo una carrera de administración y se llevó la victoria por delante de Bruno Llano y Pedro Sosa, quienes además consiguieron la victoria en la clase RC4A con el Toyota Etios con el kit parcial Rally 4. Benítez, ganador en la atracción simple, también se llevó su clase, hablamos por supuesto de la clase RC3. Carlos Espinoza y Jorge Cárdenas con Honda se llevaron su clase, la RC4B. Por su parte, Arnaldo Lecullo Duarte, junto a Rafa Barrios, se llevaron el triunfo en la clase RC4C con el Toyota Vicks. Por último, el vuelo inspiradísimo que se la va a esa de la victoria con el Toyota R48 1.6 en la clase RC5. Salmo. 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 Gracias por ver el video.